Música Señor Jesús, ¿cómo están hermanos? ¿Cómo están? Poblo de Dios, les saludamos en el nombre de Cristo, estamos contentos nuevamente de poder participar de un programa más, Escudriñando las Sagradas Escrituras. Estamos retornando después de un tiempo en el cual no tuvimos la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, por muchas circunstancias, pero Dios ahora ha permitido el poder llegar hasta sus hogares, el poder compartir de su palabra, el poder orar junto a ustedes. Les amamos en el amor de Cristo, les amamos a la distancia y queremos nosotros compartir a un Cristo vivo, a un Cristo que para Él nada es imposible. Si te encuentras en el lugar, en tu casa, en tu trabajo, ahí es donde el Señor necesita estar en comunión contigo. Nosotros somos instrumentos de Él que solamente Dios nos usa para poder llegar hasta sus hogares. Un abrazo fraterno a lo largo de Chile, como también a los países vecinos como Argentina, Perú, Bolivia y también decir a todos los que están alrededor del mundo. Muy contentos y voy a dar la oportunidad a mi esposo también, que va a tener la oportunidad de poder saludarles y poder también entregarles la palabra de Dios. Bien, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente junto a ustedes por la gracia de Dios, después de un periodo en que no hemos podido por fuerza mayor, pero aquí estamos nuevamente, porque Dios lo permite y nos da este privilegio de estar junto a ustedes a través de estos medios de comunicación que Dios ha permitido crear. Bien, vamos a ir a recordar el último programa que hicimos, donde estábamos tocando el tema de prevalecer en sus caminos, prevalecer en su palabra. Gracias a los que, acuérdense que el Señor nos estaba entregando de que aquellos que perseveran hasta el fin, los que serán salvos. Perseverar es estar firme, es estar asegurado de que todo lo que Dios nos establece es real y debemos cumplirlo al pie de la letra. Bien, vamos a ir entonces a recordar para tomar el hilo de esto, el Señor, vamos a leer esta parte que quedamos en el programa anterior y ahí el Señor me instaba en el momento en que estábamos viendo esto, de lo que Salomón fue guiado por Dios, de realizarle, de construirle una casa y una casa donde él marcara presencia. Y Salomón, acuérdense que él dedicó esa casa a Dios y la dedicó como una casa donde las personas iban a ir a orar, a orar. Entonces, Dios estableció después un nombre para las casas donde iba él a permanecer en su presencia. Casa de oración, dice, será llamada. Lo vamos a leer después, más adelante. Pero primero leamos, vamos a ir, anoten, acuérdense de tener siempre, les he dicho, un cuadernito, un lápiz o una hoja, un lápiz para ir anotando las citas bíblicas para que después ustedes lo puedan comprobar, cierto, que lo que estamos entregando es palabra de Dios. Vamos a ir a segunda de crónica, capítulo 7, vamos a leer del 11 al 14, donde ya Salomón había terminado de construir el templo y dedicó el templo con una oración que la hemos leído, una oración donde él pedía a Dios que, si bien es cierto, esa casa no podía contener a Dios porque los cielos de los cielos ni siquiera pueden contener a Dios menos esa casa. Pero lo que le pedía a Dios cuando dedicó la casa era que él, cuando fuera alguien a orar ahí, él oyera desde el cielo, oyera la petición, el arrepentimiento de las personas, todo lo que pasaba con ellos, que él oyera y los perdonara. Entonces aquí Dios le responde, aleluya, esa oración maravillosa. Lea mi amor, por favor. Amén. Pacto de Dios con Salomón. Terminó, pues, Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar con casa de sacrificio. Amén. Miren qué precioso. Qué hermoso, después de haber construido, cierto, y haber dedicado esa casa en una oración extraordinaria que hizo ante Dios. Entonces aquí el Señor le dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración. Qué importante. Muchas veces nosotros creemos que Dios no nos escucha. Creemos que Dios no está atento a nuestra oración. Creemos que Dios tampoco nos responde. No, si Dios oye y Dios responde. Siempre y cuando hagamos una oración como la hizo Salomón, con fe. Creyendo, creyendo que Dios responde, creyendo que Dios oye, creyendo que Dios hace. Porque él le pedía misericordia por las personas que iban a ir a orar a ese lugar, a ese lugar, a esa casa. Y miren, sigue leyendo. Y dice, perdón, y he elegido, dice, escuché tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. O sea, que van a ir a hacer sacrificio, se van a ir a arrodillar, se van a ir a postrar, se van a ir a orar, cierto, hacer sacrificio ante Dios. Bendito sea el Señor. Y miren lo que le sigue diciendo Dios a Salomón. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandaré a las langostas que consuman la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraré. Amén. Detengámonos ahí. Miren, miren qué precioso. Él estaba orando. Fue el primero que hizo una oración en la casa, fue Salomón. Al dedicar esa casa a Dios, oró profundamente. Entonces, por eso él tomó esa casa como casa propia, como casa en la que iba a marcar presencia. Y hablaba de su pueblo. Aquí hablaba de los que iban a asistir, de los que iban a estar en presencia de Dios. Porque dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, los que invocan mi nombre. Los que tienen en su boca el nombre de Dios. Y se dirigen a él, en el cual mi nombre es invocado, si se humillare. ¿Qué es humillarse? ¿Qué es humillarse? Es postrarse, es arrodillarse. Entonces dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren, o sea, humillados, postrados, oraren. Mire, siga leyendo. Y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¡Qué hermoso! ¡Cuán maravillosa es la respuesta de Dios a un hombre que hizo oración! He oído tu oración. Y lo que más pedía, y lo vimos, Salomón, era por aquellos que sufrían, por haber pecado, por haber fallado. Y cuando viniera de ellos pestilencia, o viniera cosas feas, entonces las personas si se arrepintieran y fueran ahí y clamaran a Dios, que Dios escuchara y los perdonara. Entonces aquí dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. O sea, cambiaran de dirección, se convirtieran de sus malos caminos. Es como si nos hablara a nosotros también Dios, esta palabra es viva, no muere, su palabra, todo pasará menos su palabra, y su palabra es viva para nosotros en este momento. Dice, si nos convirtiéramos entonces, si se convirtieran de sus malos caminos, entonces, de entonces, solo entonces, si haya conversión, si haya arrepentimiento, reconocimiento, que andamos mal, que andamos por caminos que no corresponden, Entonces, oiré desde los cielos y perdonaré. ¿Qué va a perdonar? Nuestros pecados, pues, todo lo que hemos fallado ante Dios. Si eso es lo que busca Dios de nosotros. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Él dice que no retarda su venida. Ya estamos muy cerca de su venida, hermano. Él dice que no retarda su venida. No es que la retarde, como algunos la tienen por tardanza, sino que dice que Él es paciente, alarga como chicle, es paciente y espera. Espera que, que ojalá, dice Dios, todos lleguen al arrepentimiento. No que algunos no más. No, Él quiere que toda la humanidad, ojalá, llegue al arrepentimiento y reconozca a su Hijo como el único y suficiente Salvador. Eso es lo que busca Dios. Y eso es lo que busca. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ama su misericordia, es nueva cama de la mañana y es para siempre. Por eso Él retarda su venida. No es como la gente dice, no, sino que hablan nomás y son puras leteras y se mofan y se burlan. Igual que en los tiempos de Noé. Cuando Noé anunciaba, era lo mismo. Y Jesús dice que será como en los tiempos de Noé. También se burlarán, también dirán son leteras, hay que pasarlo bien nomás, hay que vivir la vida y todo lo demás. Y no se arrepentirán y no buscarán realmente a Dios. Y eso es lo que quiere Dios. Por eso todavía tiene paciencia y espera. ¿Para qué? Para que ojalá, dice Dios, ese es el deseo de su corazón, todos lleguemos al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Entonces, maravilloso, maravilloso. Y Dios estableció después que la casa, esa fue la primera casa donde se iban a reunir las personas. Eso es lo primero que se construyó fuera del arca del pacto, donde también antes ahí se reunía, ¿cierto? Y Él dio forma de que el arca la hicieran con querubín y todo, y de la forma y cómo lo trasladaban. Ahí marcaba presencia el Señor, pero tenía que ser sagrado. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Primero hizo rema su palabra en mí, donde leí y quedó marcado en mi corazón lo que leí. Que así como a Pedro le pidió la barca, que la echara un poco más adentro, su barca para subirse y predicar sobre la barca a la gente que estaba a la orilla del mar. Ellos venían llegando recién de pescar y habían estado toda la noche y no habían sacado nada. Entonces, Él le pidió la barca a Pedro. Habían dos barcas ahí. Le pidió la barca a Pedro para poder predicar. Y eso hizo rema en mi corazón, hermano. Como que si el Señor me estuviera pidiendo a mí mi barca para poder predicar. Y yo decía, Señor, si yo no soy pescador, ¿de qué barca me hablas? Y yo había llegado de Bolivia recientemente. Fueron los primeros años, ya llevamos más de 20 años aquí. Fueron los primeros años, el poquito de llegar. Y yo había traído, bueno, recursos de Bolivia donde había ahorrado un poco de lo que yo trabajaba. El Señor me hacía servir allá también. Pero ahorré dinero y lo primero que hice fue invertir en unos sitios en lo que ahora es Villaluna. Pero ahora es Villaluna. En ese tiempo eran sitios heriazos ahí que no había población, no había nada. Una o dos casitas habían por ahí. Y yo compré ahí tres sitios. Dos en un sentido y uno largo atrás. Y yo le decía al Señor, mi barca, mi barca, ¿qué es eso, Señor? Yo no soy pescador. Pero el Señor me hace fijarme en mí, que significa posesión. Este es mi cuadernillo, mi ayuda a memoria. Este es mi Biblia. Entonces me hizo fijarme en mí. Y yo dije, mí, lo único que tengo, pues, Señor mío, bueno, son mis hijos, mi esposa. Y los sitios que tengo que comprar porque tú me permitiste comprar, pues, Señor. Y ahí reaccioné, dije yo, claro, eso es lo único que tengo. No tengo casa, no tengo nada, estoy allegado donde mis padres. Pero sí tengo los sitios, pues. Y ahí le dije, Señor, ¿quieres sitio? ¿Quieres ahí vas a predicar? ¿De verdad? O sea, ¿eso es lo que quieres? Y es como si me hubiera respondido que digo. Entonces yo le dije, ya, amén. Yo no le contaba esto ni a mis hijos, ni a mi señora, nadie. Era una relación que tenía yo con el Señor. Y le dije, ya, te doy el más largo, Señor. Porque había dos así y uno largo atrás de los dos. Le dije, te doy el más largo, Señor. Señor, es tuyo. Te lo doy, de verdad. Y después, un signo de interrogación tremendo. Si no había casa ahí, no había casi nada. Y yo decía, Señor, ¿y en un sitio pelado vas a predicar? ¿En un sitio erazo como es aquí? ¿Ahí vas a predicar? De verdad que no me cabía muy bien la cosa. Y eso lo tenía yo nomás con el Señor. Nunca lo conté a mi esposa. Y un día el Señor me hace ver de que había una familia, una señora con sus hijos que estaba pasando un momento muy difícil de que no tenían provisión. Y el Señor me lo hizo llegar y me hizo llegar la dirección y todo. Y dije yo, Señor. Y como tenía cómo hacer con esa familia, le dije a mi esposa que fuéramos a comprar para bendecir a esa familia. Ellos no me conocían, la señora no me conocía. Pero sí, el Señor me hizo conocer el tema. Entonces, comprábamos, comprábamos de todo tipo de alimentos y otras cosas más. Y le llevamos a la señora aquí en Yungay. Y cuando llegamos a la casa de ella, con toda la provisión, ella vio lo que llevábamos. Nos miró primero y no los conocíamos. Pero vio lo que llevábamos. Y sabe, esa señora se arrodilló delante de Dios. Era una hija de Dios. Se arrodilló delante de Dios y empezó a decirle, Señor, gracias porque escuchaste mi oración. Gracias porque sabía que yo ya no me quedaba nada, Señor. Gracias por esta pareja que viene a proveer y todo lo demás. Nosotros la mirábamos nomás ahí, pues como ella se arrodilló a orar, a darle gracias a Dios. Pues no lo estaba dando gracias a nosotros, le estaba dando gracias a Dios porque escuchó su oración, su petición. Ahí se pueden dar cuenta ustedes que Dios escucha, que Dios escucha y Dios hace. Cuando le pedimos de corazón, cuando le pedimos con fe. Y ella le agradecía, ¿por qué? Porque había escuchado su oración. Y nos tomó a nosotros para ir a bendecir a esa mujer. Y después cuando terminó de orar y de llorar, porque estaba llorando ahí delante de Dios, se para y cambió su voz. Empezó a respirar de otra forma. Y empezó a hablarme. Me empezó a hablar. Y lo que me decía era, recibe, 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 varón, varón, recibe fe, recibe fe, siete veces más fe, recibe, recibe. Oh, yo de verdad que ahí, oh, sentí una cosa tremenda. Pero fue más fuerte cuando ella me dijo, mi señora estaba al lado mío ahí sorprendida con lo que estaba pasando. Y más fue ahí caí ya de rodillas, porque qué sabía ella. Y ahí supe que no era ella la que estaba hablando, ella estaba siendo utilizada por alguien. Y mire lo que me decía, tengo todo preparado, recibe fe, recibe fe. Lo que más me repetía era que tenía que recibir fe, aumentar mi fe. O sea, la fe que tenía no era nada para lo que tenía que tener. Siete veces más fe me pedía. Y me dice, yo tengo todo preparado. Yo tengo todo preparado. O sea, era una mujer que no tenía nada, ni dinero para comprar. Y ella dice, hablaba por la boca, decía, yo tengo todo preparado para que inicie la construcción de una casa de oración. Casi me muero. Caí de rodillas en ese momento. Mi señora, al ver que yo caí de rodillas, también ella se arrodilló. Y me seguía hablando. Y ahí, bueno, yo fui a dar bendición. Pero yo sé que ahí salí bendecido. Más que la bendición que llevé, yo salí bendecido de esa casa. Porque ahí pude comprender que Dios me pidió ese sitio, pero era para que construyera una casa de oración. Un templo. Mi signo de interrogación fue mucho más grande todavía. Porque yo no sabía construir. No tenía idea de construcción. Además, los recursos ya los había invertido. No me quedaba demasiado dinero. Además, nos reuníamos, me acuerdo, con poquitas personas, pero eran personas de muy escasos recursos. Y que nos reuníamos para... Les enseñaba la palabra y nada más. Teníamos una cajita, me acuerdo, que ahí donde echaban moneditas, y teníamos con llaves. Pero, gente muy de escasos recursos eran los que nos reuníamos en una casa. Y, bueno, yo ahí quedé con un signo de interrogación más grande todavía. Pero le tuve que comentar a mi señora lo que pasaba. O sea, contarle que yo le había dado uno de los sitios al señor y que el señor ahora me pedía construir, como me habló delante mismo de ella. Así que yo un día teníamos una... Bueno, una... Venta de cosas de Dios, una librería cristiana. Y mi señora me dejó solo un día. Ahí me salió a comprar y yo me quedé solo. Y me postré a orar en una caja que teníamos de madera y teníamos un mantencito y había una cajita de esta de Palabra de Dios, que es de... Pan de vida. Claro. De... Bueno. Y empecé a orar con todo mi corazón, con toda mi alma, diciéndole, señor, de verdad, me pediste lugar, te lo di. Pero ahora me estás pidiendo, padre, que yo construya un templo, que construya una casa de oración. ¿Con qué recursos? Tú dices que tienes todo preparado, pero yo no lo veo. Yo estaba trabajando en una empresa acá, donde el señor manifestó muchas cosas. Y... No tenía cómo, pues. Ni sabía construir. Yo le dije, señor... Incluso así le decía yo. Chistoso eres, pues, señor. Si yo no sé ni construir siquiera. No tengo conocimiento de construcción, señor. Menos de un templo. Señor, ¿qué? Yo necesito saber si esto es tuyo o es... Esto es carnal, es algo que se me ocurre humanamente. Pero si es tuyo, si es tuyo, aquí me tienes. Yo... Yo... Aquí estoy dispuesto. Pero háblame, señor. Háblame. Y yo comprenderé, papito, que eres tú. Y si eres tú, yo estoy dispuesto. Y fui a la... A la cajita. Los panes de vida. Los panes de vida, justamente. Teníamos ahí un asunto de panes de vida. Y fui a tratar de sacar una palabra nomás. Yo quería sacar una palabra nomás y saqué del medio así, pero salieron dos pegadas. Así, dos pegadas. Y yo la saqué hasta la mitad nomás. Y trataba de refregarla así para sacar una sola, pero no... No se desprendían. Y al final las saqué las dos. Y afuera la abrí. Y cuando abro y empiezo a leer, les voy a leer lo que leí. Aquí está en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, si quieren lo anotan. Primera de Crónicas. Capítulo 28. Y vamos a leer parte del 20 que fue lo que me entregó en esa hojita. Mire, dice Bendito sea el Señor. Se me pone la piel de gallina al recordarme ese momento. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes porque Jehová, Dios, ni Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desemparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Casi me morí. Hermanos, me la lloré toda. Leí y la otra la tenía en la otra mano. La leí y yo lancé mi llanto porque sentí que Dios me estaba hablando directamente. Anímate, esfuérzate y manos a la obra. ponte a trabajar. Ponte a trabajar. No temas. No temas. Yo tenía temor. Yo decía ¿de qué? ¿Y cómo? ¿De dónde? Ni sé. Pero él decía no temas ni desmayes porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Bendito sea Dios, alabado sea su nombre. Después de que ya lloré, me desahogué, traté de leer la otra por curiosidad, pero ya el Señor me había hablado. Y voy a leer la otra y decía exactamente lo mismo. Ustedes dirán no, es que no se puede repetir en una en una de estas cajitas lo mismo, pero estaba y estaban pegadas las dos. Y saben, ahí recordé que Jesús cuando quería que a los discípulos le recibieran y se quedaran en su corazón con eso, les repetía dos veces. Les decía de cierto, de cierto, os digo, o sea, les repetía dos veces. ¿Por qué? Porque quería que les quedara grabado en su corazón. Me acordé de eso y le di gracia al Señor. Yo le dije, ahora entiendo que tú estás en esto. No sé lo que vas a hacer, cómo tienes todo preparado, no tengo idea, Señor, pero ahora entiendo que es tuyo. y saben, empecé a comentar en la empresa yo, a mis compañeros de trabajo lo que me estaba pasando y saben lo que me empezaron a decir ellos al tiro, al tiro después de que les comentaba lo que me estaba pasando y lo que estaba recibiendo de Dios y me decían, sotito, uno me decía, oye, yo sé, yo sé sacar niveles, el otro mezcla, yo sé para hacer el radiel, o sea, sacamos los niveles y después los largamos a hacer el radiel. Otros decían, yo sé colocar ladrillos y qué tremendo, hermanos, se ofrecían por nada. Ellos no me cobraron nada, me estuvieron ayudando, bendito sea Dios, hermanos amados, pero yo de primera, ellos me decían, pero no teníamos dinero para comprar cosas y sabes, yo le tenía las llaves pasadas de una cajita que teníamos una abuelita, una abuelita rosa y bueno, nos reuníamos, a veces nos visitaban pastores, a veces venían personas de repente y saben cuando se me ocurrió abrir la caja, hermanos, para ver qué dinero, monedas, sonaban ahí, pero yo nunca pensé que teníamos tanto en ese momento y eso fue el primer milagro, la primera provisión que hizo Dios y le dije a la abuelita rosa que trajera las llaves y abriera la caja porque estaba con llaves y abrió la caja la abuelita rosa y me acuerdo en ese tiempo, en ese tiempo hermano, que estaba ya hablando de años atrás, de añísimos atrás, había como 400, algo de 490 mil pesos que podíamos comprar, empezar a partir a comprar ripio, arena, cemento y todo para empezar y los hermanos, o sea, no les digo hermanos, pero eran compañeros de trabajo, empezaron a ir y ellos me decían, bueno ya, Sotitos, ¿cuándo vamos a ir? y yo lo único que les podía dar un cafecito, de repente un refrigerio, unos sándwiches y me preparaba mi señora para llevarle, se dispusieron a trabajar y yo empecé a aprender a trabajar ahí hermano, mire, Dios proveyó todo, todo, hasta de la cordillera nos trajeron madera y se dispusieron personas hermanos, se dispusieron la persona que, porque yo decía ¿cómo traigo esa madera? ellos se dispusieron a darnos la madera y la tenían amontonada, pero ¿cómo la traía? y hasta el camión con la grúa especial para levantarla, hasta eso, después otra persona acá, señor Pinilla se dispuso a cerrar la madera, otra persona de otro cerradero para allá dar la medida de la madera, oh, fue maravilloso, ¿cómo, cómo Dios iba proveyendo? Si yo no tenía hermano, no tenía nada, pero Dios iba proveyendo maravillosamente, maravillosamente, hermano amado, hicimos una base del primer piso de una cantidad de metros largos, 12 metros, pero con la posibilidad en el futuro de hacer más largo, así que dejamos una pared falsa atrás y la hicimos por 6 metros de ancho, pero yo quería vigas de un viaje que pasaran de lado a lado y no había ningún acerradero, recorrí por muchos lados que teníamos que tener vigas de más de 7 metros de largo y no había, no había en ninguna parte, así que, bueno, yo oraba al Señor y le decía ¿qué voy a hacer? Señor, voy a tener que poner unos pilares en el centro para tirar una viga sobre esos pilares y que las vigas arriba se crucen ahí en el centro y las pueda descansar, pero las pilares van a molestar después para pasar las personas van a tener obstáculos para pasar adelante y todo lo demás, me hacía un rollo con eso y bueno, ya había comprado en la ferretería, el dueño de la ferretería supo que yo estaba en ese proceso y él me hacía descuentos, Dios proveyó de una manera increíble el dinero y que me rebajaran los precios y miren lo más tremendo porque yo ya había comprado la viga donde iba a cruzar cuando un día llegan de una persona de la municipalidad y me... estábamos trabajando allá y llega y nos dice supimos que usted está construyendo una iglesia sí, le dije yo estamos en ese proceso y sabe lo que nos dice eso fue tremendo fue tremendo 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 nos dice mire nosotros en la municipalidad estamos en un proceso de demoler la biblioteca antigua estamos desmontando desmontando todo porque vamos a hacer una nueva biblioteca así que está saliendo mucho material de ahí y nos gustaría que usted fuera a ver qué le puede servir de allá o cuando vengo a ver eso ese ofrecimiento que me hicieron que ya están empezando desmontar todo y lo primero que me hace ver el señor unas vigas tremendas hermanos unas vigas de ya apellinadas de muy buena madera de tres pulgadas de espesor por doce pulgadas de alto y de casi de nueve metros de largo oh Dios santo había que desmontarla había que desmontarla y después trasladarla y todo y el dueño de la empresa donde yo trabajaba dispuso personal dispuso camión para pasarme y que oh si Dios proveyó todo personal material ahí dije yo ahí ya no necesito poner pilares tuve que devolver a la ferretería y no me pusieron ningún problema de devolver las vigas ya las vigas pasaban incluso las tenía que cortar solo tuve que sacar los clavos antiguos fue maravilloso hermanos si ustedes supieran el poder la magnificencia de Dios la provisión de Dios como se manifiesta cuando es de él cuando las cosas son de él es maravilloso hermano yo sé que mi hermano Guillermo también estuvo en gran parte vio ese proceso él se dio cuenta de lo que de lo que pasaba hasta el final hermano hasta el final sé que muchos me abandonaron de los que estaban ayudándome y saben por qué porque yo no tenía casa y empezaron a decir que yo me estaba aprovechando de las personas para que construyeran mi casa hasta eso se vertían y yo incluso era atacado hasta por mi familia por mi padre sobre todo que según como yo no tenía casa todavía estaba arrendando me decía que yo era un irresponsable era muy atacado yo hermano que yo era un irresponsable que tenía esposa tenía hijo y lo que andaba haciendo era una locura para ellos y lo que tenía que hacer era otra cosa y yo les decía papá yo creo en la palabra de Dios yo creo en la palabra de Dios Dios me dice preocúpate por el reino primero primero preocúpate por el reino y su justicia y todo lo que necesites te llegará por añadiduría yo le creo a Dios no tengo casa papá pero estoy haciendo algo para él primero preocuparme por el reino primero y él hará conmigo él me proveerá que te van a caer las cosas del cielo me decía papá sos tonto tú que aterriza me decía Dios santo otro día me atacaba y le decía otra palabra papá yo le entiéndeme yo le creo a la palabra de Dios yo le creo te voy a decir otra 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 cita bíblica dice dice la biblia honra a Jehová con tus bienes y él te honrará o sea qué quiere decir eso si yo honro a Jehová con lo que yo tengo con lo que yo poseo que es lo que puso en mi corazón mí lo mío honra a Jehová con eso y él te honrará también no te dejará solo hará contigo así que por eso no lo podía entender no había caso así que y otros mire otros me dijeron ah claro está construyendo una iglesia porque quiere ser pastor pues o sea y así me hacían que la gente me dejaron abandonado al final con mis hijos y con mi esposa no terminamos la iglesia pero hicimos la gran parte incluso cuando teníamos la jaula arriba allá del segundo piso porque esto era segundo piso el señor puso mi corazón que la iglesia debería ser de dos pisos una para que se diera la palabra a las personas mayores abajo y el segundo piso cuando se estuviera entregando palabra a las personas mayores abajo los niños subieran arriba en el segundo piso una parte especial para ellos con para que se les pasara video y enseñanza personas que duchas en el sentido de educar a los niños pero en la palabra de Dios y tenía que hacerse un segundo piso para eso me dio toda la dirección el señor me mostró todo como tenía que hacer y en la parte de atrás la continuación de lo que iba a ser de largue había que hacer una casa de acogida para personas necesitadas o sea Dios me dio toda la dirección cosa que después no se cumplió porque las personas a las que les vi la iglesia no lo no lo entendieron claro Dios le habló a usted pero no a nosotros y no lo hicieron bueno eso pasó pero yo lo que les quiero dejar ahí establecido con este testimonio que Dios me hizo pasar en mi vida en la cual Dios puso en mi corazón que me dedicara a hacerle una casa un templo donde ahora actualmente está funcionando y el señor también puso en mi corazón cuando ya estaba por terminar se le quedaba muy poco terminaciones muy poquitas el señor me hizo ver una congregación que no tenían donde reunirse ahorrar o sea ellos arrendaban arrendaban en un lugar una 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 claro era una sede y a veces bueno coincidían reuniones con la sede no podían hacer sus reuniones les costaba también pagar el arriendo porque era un poco entonces el señor puso en mi corazón que les regalara y lo regalamos regalamos cero pesos nada le regalamos todo notarialmente firmamos ante notaría que eso era una donación no era una venta quisieron ponerle venta pero no no fue de esa manera yo a mí no me importaba pero mi señora se negó a firmar como que si hubiera sido una venta como si ellos no estuvieran pagando pero no no fue así fue un regalo que le hicimos a ellos para que tuvieran un lugar donde reunirse y y ya empezó a poblarse porque demoramos siete años en construirlo siete años siete años justo lo que decía el señor siete veces más siete años no demoramos y lo entregamos para que ellos ayudaran a hacer terminaciones a poner cerámica y bueno adornos para el cielo y segundo piso pero se entregó y y se entregó porque fue orden de Dios él dice que él pone en el corazón tanto el querer como el hacer así que la gloria es de él todo lo que hizo el señor a través de mí la gloria es de Dios no es nuestra somos instrumentos nomás de él así que Salomón fue un instrumento de Dios para hacer pero dio advertencia sí después dio advertencia que si se apartaban de los caminos de Dios si no obedecían él iba a destruir esa casa y la destruyó la destruyó pero después el señor habló a Isaías que su casa donde se construyera donde se construyera hermano en la parte que se construyera una casa para el señor iba a ser llamada de una manera y eso es lo que me hizo ponerle ahí al lugar que me hizo construir que me hizo poner casa de oración recuerden que Salomón oró y su oración fue oída y después le dijo si mi pueblo en el cual mi nombre es invocado se humillaren y oraren entonces miren lo que dijo después en boca de Isaías aleluya vamos a ir a ver esto que es tan tremendo y por eso en obediencia a lo que está aquí el señor me hizo ponerle a ese lugar casa de oración cosa que ahora lo sacaron lo borraron le pusieron otro nombre Isaías 56 vamos a ir a Isaías 56 Isaías capítulo 56 anoten y vamos a leer el versículo 7 para que vean la dirección divina para que vean que es lo que Dios dispuso para su casa donde se reúnan las personas donde se lleven los sacrificios todo lo que se le da a Dios ahí a ese lugar y miren lea mi amor que dice ahí yo lo llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración deténgase un poquito ahí dice yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé qué significa recrear ella cuando sale ella es profesora y cuando tocan la campana qué le dices tú a los niños vayan a recreo recreo vayan a recreo o sea vayan a recrearte que recrearte jugar entretenerte se alegran me explico entonces dice yo los recrearé qué hará nos alegrará nos recreará nos hará sentirnos bien alegres contentos felices me explico él dice yo los recrearé en mi casa de oración aleluya los recrearé en mi casa de oración donde él establezca su presencia en mí en mi casa de oración y mire siga leyendo mi amor sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos aleluya aleluya le creeremos haremos lo que él establece porque eso lo estableció Dios a través de la boca de Isaías que dice aquí sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar ahí habrá un altar en mi casa de oración va a haber un altar y ahí van a ser aceptos sus sacrificios sus holocaustos todo lo que le lleven al Señor porque mi casa ¿quién está hablando? Dios dice porque mi casa será llamada ¿qué es ser llamada? es el nombre que tiene será llamada casa de oración para todos los incluso Yungay para todos los pueblos para todos los pueblos donde se levante una casa esa será llamada casa de oración donde se levante un templo será llamada casa de oración porque ahí van a ir las personas a humillarte a postrarte a orar a clamar a pedirle a Dios lo que hizo Salomón entonces él lo tomó de esa manera esa será mi casa mi casa será llamada o sea ese es el nombre que le tienen que poner a su cata por eso tocado por la palabra y obedeciendo a lo que Dios estableció a ese lugar que el Señor nos hizo construir yo le puse casa de oración aleluya obedeciendo a Dios pero después le cambiaron nombre ahora tiene otro nombre no le voy a decir pero le cambiaron pero hubo una persona donde yo ahora estoy congregándome con mi señora que cuando le hablé de esto y le mostré las citas bíblicas que nos hablan de esto que no es tan solo aquí en Isaías también a mi pastor leal lo llevé a a Mateo y lo llevé también a a Marcos primero lo llevé a Marcos y mire lo que dice Marcos vamos a ir a Marcos Jesús cuando vino a la a la tierra cuando nació y le empezó a enseñar a los discípulos porque primero vino a eso nos vino a enseñar y a mostrar su gloria a mostrar su poder a mostrar su magnificencia a mostrarnos que él era Dios realmente y miren lo que miren lo que decía en un momento dado él hablaba de su padre siempre de su padre siempre de su padre él no quería que entendieran o conocieran de que él era Dios mismo pero aquí tan enojado que ahí no se acordó que en la casa de mi padre mire leámoslo por favor Marcos vamos a ir a Marcos capítulo 11 versículo 15 en adelante anoten por favor anoten que esto es tan importante para comprender de que en este mundo estamos tan errados que le ponemos cualquier cosa a la iglesia iglesia católica presbiteriana mormona bautista cualquier cosa cualquier nombre que nos exige el gobierno pero no nos acordamos a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y no nos acordamos que esto es de Dios y que Dios dio una orden y cual fue la orden casa de oración será llamada para todos los pueblos miren aquí lea por favor mi amor el versículo 15 en adelante vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno amén ahí pueden comprender ustedes que Jesús estaba airado enojado así que él por lo enojado por lo airado no se acordó de decirle lo que él decía mi padre que todo mi padre mi padre mi padre esto mi padre este otro ahí ya no dijo eso miren lo que les dijo y les enseñaba porque él tenía que enseñarles pero de qué forma les enseñó miren lo que les enseñó lea mi amor y les enseñaba diciendo no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones deténganse no está escrito les dijo él airado enojado no está escrito ahí no dijo que la casa de mi padre ahí no dijo por el enojo dijo no está escrito mi casa mi casa ahí se identificó como Dios ahí se identificó como lo que él era realmente mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones o sea no tan solo para yungay como les decía yo sino que para todas las naciones para todos los pueblos para todos los lugares donde se levante una casa casa de oración será llamada casa de oración para todas las naciones más que a ver vosotros habéis hecho cueva de ladrón siga leyendo y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban como matarle porque le temí tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad porque salió porque él sabía que lo querían matar él sabía que ya estaban tramando matarlo ¿por qué? porque les decía la verdad les decía la verdad ellos no cumplían los mandamientos como realmente se tienen que cumplir no lo cumplían y lo confirma en muchas partes el Señor lo confirma por ejemplo acá cuando hay algo importante en la Biblia se repite en los evangelios se repiten en un evangelio en otro evangelio y en el otro evangelio vamos a Mateo vamos a leer el 12 y el 13 no más porque ya estamos llegando al fin de este programa hermanos pero vamos a continuar después para que vean que esto está confirmado en diferentes partes que la casa de Dios en todo lugar será llamada casa de oración amén y nuestro pastor en el lugar que estamos lo comprendió y puso en el lugar donde nos reunimos si bien es cierto le pidieron legalmente que teníamos que tener un nombre diferente a todos los nombres que hay de iglesia en todo lugar por eso se le puso IPC pero pero se le puso por solicitud del gobierno pero nosotros le obedecimos y el pastor le obedeció a Dios y se le puso casa de oración al lugar donde nos congregamos ustedes si van allá y nos visitan van a ver que en el lugar donde está el lugar de reunión dice casa de oración porque creyó a la palabra de Dios mire lo que dice aquí lo último y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo escrito está mi casa casa de oración de oración será llamada mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones hermanos quedó más que claro lo que estamos leyendo de este libro sagrado de que Dios estableció que en el lugar donde se levante un lugar de de congregación de hermanos casa de oración será llamada ¿por qué? porque la oración es lo más importante que nos pide Dios sobre todo en estos tiempos difíciles peligrosos que estamos viviendo donde están ocurriendo hechos de todo tipo ya estamos viendo de que Jerusalén está siendo bombardeada ya estamos viendo pestilencias hambrunas estamos viendo que las cosas suben estamos viendo n cosas maldad sobre sobre todo la maldad va en aumento va multiplicándose tal cual está escrito entonces tenemos que estar orando continuamente estar orando y y y el lugar donde nos congregamos es donde más tiene que haber oración y como tiene que salga oración ya lo vamos a leer en los próximos programas si Dios nos permite vamos a estar aprendiendo de qué forma Dios quiere que estemos orando aleluya que el Señor les bendiga grandemente sigan orando ustedes para que podamos continuar haciendo este programa los fines de semana que el Señor les bendiga amén nos despedimos en el amor de Cristo hermanos y les quedan cordialmente invitados para la próxima programación escoriñando las sagradas escrituras y que después tengan un buen fin de semana que Dios los bendiga les bendiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.